Esa selección que va a debutar el día 13 en el primer partido en este Mundial frente a Australia. El rival que hoy jugó acá en Brasil un partido amistoso frente a Croacia y perdió. Son las caras de los jugadores que enfrentarán a Chile en el primer partido de la Roja en el Mundial. Australia sufrió en su último encuentro antes de su primer partido por la Copa del Mundo. Los pupilos de Ángelos Postekoglu terminaron cayendo por 1 a 0 ante Croacia. En una primera mitad aburrida los australianos no llegaron con peligro al arco rival, pero sí mostraron algunas características de su juego. Recuperación al medio del campo. Ansiedad en alguno de sus jugadores. Y pases en profundidad. Un primer tiempo que demostró la idea de la selección oceánica. Mucho toque en el medio, pero algunas falencias defensivas. El próximo rival de Chile venía de una derrota ante Ecuador y un empate ante Sudáfrica. Último amistoso para sacar un resultado positivo, pero no hubo caso. En el segundo tiempo, Croacia liquidó. A los 58, Jelavic puso el 1 a 0. Un gol que preocupó. Con un grupo difícil en el Mundial, los errores se pagan caro. Siguieron las pocas llegadas, pero hubo mayor intención del primer rival de la Roja. Ni siquiera adelantando las filas, hubo variación en el marcador. La hinchada miraba con preocupación. El control de la pelota en el medio se vio opacado por la rápida contra de los croatas. Pocas llegadas para un equipo que el próximo viernes debuta ante la Roja de Jorge Sampaoli. Segundo golpe.